Oh que será, que será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas por callejones. Muy buenas tardes a nuestro público querido de San Luis, estamos con la expositora Laura Leticia Gutiérrez, que hoy nos viene a traer una exposición en acuarela aquí en el Museo de Virrenato. Buenos días Alan, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y pues bienvenidos a mi exposición. Bueno Laura, estamos enfrente de 30 obras mágicas tuyas, ¿qué nos puedes decir de todas tus obras? Mira, esta exposición consta de 30 obras en técnica acuarela, la mayoría es reciente, alguna va a formar parte de una exposición que voy a montar en la Huasteca. Con temas de la Huasteca y otras son de aquí de San Luis, como ya están acostumbrados los que me conocen. Y otros temas, ¿verdad? Pues flores, plantas, animales, cosas costumbristas y un poquito de todo, para todos gustos. Nos puedes contar, después de 30 años de trayectoria, otra vez estamos aquí viendo tus exposiciones, otro año más, cuéntanos, cuéntanos más de esto. Mira, pues creo que sí se nota, se ve el desarrollo que he tenido dentro de mi trabajo, de mi técnica. Ahora pinto, pues, con más luz, con más color, con más, por decir, seguridad. En cuanto a temas, es mi última etapa con objetos, objetos potosinos, que es lo que centra siempre mi trabajo, nuestra identidad potosina. Son objetos que a lo largo de muchos años hemos ido recuperando y ahora los estoy plasmando en mi trabajo. Sabemos que siempre estás ocupada, Laura. Cuéntanos más de este estudio. Pues sí, efectivamente, siempre hay algo que hacer. Gracias a Dios tenemos trabajo. Ya mi nombre, pues, es conocido por coleccionistas y ahora con la, como te decía, con el internet y la comunicación entre grupos de acuarelistas, siempre hay algo, algún pedido, ventas de obra de lo que tengo. En mi taller, recibo siempre personas que quieren ver la obra, incluso si no tienen posibilidades para un original, tenemos tarjetas donde retrato mi trabajo y reproducciones que firmó en original y les pongo el número de serie y ya son a un tamaño más proporcional a la obra. Mi taller está ubicado en Jicotenca 315, en el barrio de San Miguelito. Ahí los puedo recibir, si me llaman por teléfono antes, porque todavía no tengo un horario fijo, en el teléfono 4441-77-5271. Y con mucho gusto los recibo a cuando se puedan. Laura Natiza, por último, escuchamos que estás a punto de irte a Valles a hacer tu última exposición. Cuéntanos más sobre eso. Sí, ya tengo programada una exposición en la Huasteca, concretamente en Ciudad Valles, en el Museo Regional Potosino. Están celebrando su aniversario y tienen una serie de eventos. Entonces, todavía no tengo la fecha exacta, pero ya estamos trabajando en ello. Ya tengo obra y en eso estoy, en eso estoy. Para hacer una invitación a todos los huastecos que nos visiten por ahí. En las redes les vamos a dar la fecha para que sean bienvenidos. Bueno, Laura Leticia Gutiérrez, muchas gracias por esta invitación que nos hiciste a ver tu obra. Ojalá tengas mucho éxito aquí y en todo lado donde pongas tus pinturas. La verdad, apasiona, la verdad, a cualquiera y en verdad, te lo agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes que me invitaron a esta entrevista y a difundir esta exposición que va a estar todo este mes, todo junio. Y pues los invito a que vengan y la visiten y gracias a ti, Alan. Muchas gracias.